Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. En esta ocasión abordaremos el repaso a la segunda de las depresiones exteriores a la meseta, la depresión del Guadalquivir. Se trata de una depresión de forma triangular, al igual que la depresión del Ebro que vimos en un vídeo anterior, abierta hacia el oeste, está delimitada por Sierra Morena al norte, por las sierras subbéticas al sur y al este y por el océano Atlántico al oeste. El territorio está drenado por el río Guadalquivir, que da nombre a la depresión. Cabe señalar al respecto que el Guadalquivir presenta un curso asimétrico, pues discurre casi en todo su recorrido más próximo a Sierra Morena que al centro de la depresión. Esta va perdiendo altura desde la zona de Jaén hasta la costa atlántica. En cuanto a su origen, en la era terciaria era un brazo de mar que ocupó la zona hundida generada por el levantamiento de las cordilleras béticas. Se fue cerrando por el este hasta quedar convertida en un lago interior en proceso de colmatación con sedimentos procedentes de las cordilleras limítrofes, sobre todo de las béticas. Estos sedimentos fueron arrastrados por los ríos, sin embargo, la colmatación no fue completa. De ahí que en época romana toda la parte baja de la depresión fuese un lago, el llamado por los romanos lacus ligustinus, y que en la actualidad esa misma zona esté ocupada por marismas. Podemos distinguir dos sectores en la depresión del Guadalquivir. Por un lado, desde las tierras de Jaén hasta Sevilla, en el que encontramos vegas altas en el sector del curso alto del Guadalquivir, con lomas y mesas delimitadas por cursos fluviales allí donde afloran las calizas. Hacia el centro de la depresión encontramos campiñas que generan paisajes ondulados y suaves muy ricas desde un punto de vista agrícola. Diseminados por este sector encontramos cerros testigo, llamados alcores, con materiales calizos más resistentes a la erosión. Por otro lado, desde Sevilla hacia el Atlántico, se desarrolla la segunda parte, el segundo sector de la depresión del Guadalquivir. Se trata de un área ocupada por el mar hasta época histórica, como hemos señalado con anterioridad, en la que destacan las marismas, prueba de un proceso de colmatación que aún no ha concluido. Es una zona con predominio de sedimentos de origen marino que en el frente costero se caracteriza por la existencia de dunas y de frentes dunares móviles. Y hasta aquí la breve explicación sobre la segunda de las depresiones exteriores a la meseta. Recuerda que dispones de recursos de geografía de España y de otras materias de segundo de bachillerato en la web y en el canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!